Amigos, gracias por mantener la sintonía con nosotros, señores. Un joven de 18 años que padece el síndrome de inmunodeficiencia adquirida SIDA se consume en una cama. Su padre, quien también es portador de la enfermedad, pide ayuda y teme que su hijo muera por la falta de atenciones médicas. Nuestra periodista Janet Fernández con esta historia. Con el aparente esfuerzo sobrehumano que hace para articular palabras, expresa parte del sufrimiento que día a día le carcome la vida. Luis Miguel Cáceres nació libre de la enfermedad de la que su madre, quien falleció, era portadora. Pero esta lo alimentó a través de la lactancia, condenándolo así al síndrome de inmunodeficiencia adquirida, terrible enfermedad que no tiene cura y que ahora lo consume en una cama. Según el padre, también contagiado, se enteró de todo cuando la mujer cayó en cama. Al tiempo ya, cuando tenía como cinco años viviendo conmigo, se enfermó, dijo que quería irse para su papá a buscar mejoría. Cuando fue para su papá, allá ya no duró mucho tiempo, ni quince días duró viva, murió. Lo llevé a la angelita, la angelita, cuando yo lo llevé, me dijeron que una doctora, el que le llaman Soranyi Soto, podía atendérmelo. Cuando yo lo llevé, ya la doctora conocía el niño, porque ya ella lo llevaba allá, escondido de mí, yo no sabía nada. La salud del joven, que ahora tiene 18 años, se complicó porque no cumplía con su tratamiento. Yo bebía su medicamento, pero después comenzó a hablarme mentiras, decirme que se lo bebía, y no lo bebía hasta que llegó a ese estado como está. Estaba vendiendo su chocolatico, y un niño que cuando tú lo ve en cama, dice que está bien mal, porque es un niño muy trabajador, con deseo de vivir. Miguel Ramón Cáceres, quien también es VIH positivo desde hace 22 años, se mantiene postrado en la misma cama con su hijo, con una hernia en la columna, que le impide salir a ganarse la vida. Aunque en este hogar son muchas las necesidades, el pedido que hace este padre es que su hijo pueda ser ingresado a un centro de salud. Yo vendo asesorios de celular en la calle, y tengo toda mi mercancía para ahí, no he podido trabajar, no he podido moverme. Que Dios esté con esta familia. Ya en otro tema, el diputado del Partido Revolucionario Moderno, Carlos de Jesús, solicitó al Tribunal Constitucional pronunciarse sobre el recurso que busca declarar inconstitucional el decreto presidencial que ordenó la paralización de la venta de los terrenos del sector Los Tres Brazos, dejando a los residentes en una especie de limbo. Carlos de Jesús sostuvo que un caso de tanta relevancia no puede dormir el sueño eterno, y menos cuando los residentes Los Tres Brazos anhelan poder tener un día con los títulos de propiedad. Ya Los Tres Brazos anhelan tener un fallo, anhelan una definición de su caso, porque anhelan sus títulos. El llamado que hacemos nosotros, fundamentalmente al Tribunal Constitucional, es de que de una vez y por todas, se pronuncie en torno a la inconstitucionalidad del mismo, y permita que nosotros, a través de algunas posiciones que podamos llegar de acuerdo con el Poder Ejecutivo, se le continúe entregando los títulos, que reitero, hay una parte que está en corde. Bueno, se trata del proyecto de ley que establece la extensión de impuestos por transferencia a terceros de las dominaciones hechas por el Estado Dominicano. Y la parada de autobuses del Parque del Este continúa sin funcionar, pese a que fue inaugurada hace unas semanas por el ex presidente Danilo Medina, en medio del rechazo de los comunitarios del municipio Santo Domingo Este. En la parada se observan personal del Ministerio de Obras Públicas y algunos efectivos militares que custodian la zona. Se recuerda que el alcalde Manuel Jiménez solicitó al presidente Luis Abinader que la obra sea utilizada para realizar diferentes actividades culturales.